Que contento ando esta noche y hoy lo voy a festejar Entre copas y canciones hoy me voy a parrantear Que se arrime el del bajo sexto, que se arrime el del acordeo Que se arrime el del contrabajo y también el del saxofón Que toquen tres polcas, que canten mis canciones Con música y botellas se alegran corazones Que toquen tres polcas, que canten mis canciones Con música y botellas se alegran corazones Que bonita es la parranda cuando no hay ningún pesar A la dueña de mi vida serenata voy a dar Que se arrime el del bajo sexto, que se arrime el del acordeo Que se arrime el del contrabajo y también el del saxofón Que toquen tres polcas, que canten mis canciones Con música y botellas se alegran corazones Que toquen tres polcas, que canten mis canciones Con música y botellas se alegran corazones Que toquen tres polcas, que canten mis canciones Con música y botellas se alegran corazones Con música y botellas se alegran corazones